Música 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 ¡A' una horas! ¡Muy bien, ponlo! ¡Mi capo! ¡Mi capo! Mi capo, mi despuesa Me cortas y nada No se ambe No dándole Es un chode Me cortas y nada En mi cabrón No se asició Me cortas y nada No se asició 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 No me cortas y nada No sé No me cortas y nada No es así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está Ahí estoy Gana Antonio, Gana Antonio ¡Eso! ¡Dol, dota, salen! ¡Eso! ¡Ahí están! ¡Para el tic-to-feo! ¡Estamos en la cara de la baile! ¡Para el tic-to-panic-rot! ¡Eso es un tic-to-panic! ¡Eso es un tic-to-panic-rot! 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 ¡Eso es un tic-to-panic- No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.